¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más al podcast A LA VERGA, EL ESPAÑOL. Bueno, como ya saben, este pequeño espacio está hecho para los estudiantes que quieren practicar un poquito su español y sobre todo que quieren enfocarse en la parte comunicativa ya a un nivel un poco más avanzado, así que por eso también es mi ritmo un poco acelerado. Bueno, en este podcast vale recordar que la temática es muy variada, se habla de todo un poco y no solamente a temas relacionados a la cultura latina, sino en general. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy por acá de vuelta para hablar de un tema en el que mis estudiantes me estuvieron insistiendo. Hace algunas semanas estuve hablando sobre que si Argentina era un país racista y si en la actualidad no hay negros en el país, ¿no? Y entonces allí hablaba de que, como ya sabemos, el racismo es un sistema de objeción y que es una consecuencia de procesos históricos y políticos que se expresan correctamente como desigualdad política, económica y también jurídica. Y bueno, que también depende y que hace diferentes condiciones sociales para que de alguna manera, directa o indirectamente, estos grupos que son racialmente identificados sean discriminados de forma sistemática. Bueno, ¿a través de qué? A través de prácticas, a través de situaciones de desventajas, de privilegios, de reproducción de procesos, de subordinación de individuos, etc. Yo también hablaba en ese momento sobre la trata esclavista entre los años 1514 y 1816 y de las migraciones internacionales históricas y contemporáneas. Hoy quiero hablar un poco más de lleno sobre eso y quiero hablar específicamente sobre la negritud en Argentina. Así que comencemos. A partir de que el sujeto afrodescendiente no tiene el lugar que merece en la conformación étnica de América Latina y de su marginación económica y política, la temática se problematiza en Argentina. ¿Por qué? Porque es un país que se llena de una blancura indiscutible y que no da lugar a la presencia africana. Bueno, actualmente se insiste en que no hay negros. Eso lo hemos escuchado un montón de veces. Ese lema se repite sin mayor fundamento, pero detrás de esa aseveración del orden de lo inconsciente y reproducida hasta el fin, hasta incluso en la enseñanza escolar, está un relato histórico que delimitó sus horizontes de pertenencia y excluyó, por diversos motivos, a los que no debían formar parte del discurso, entre ellos los afroargentinos, que ingresaron en la categoría del desaparecido, que además este es un término con un peso simbólico en la Argentina debido a su última dictadura militar. Si bien, para muchos, el racismo no guarda relación con el discurso, esto se debe a que ese vínculo está evidente y obvio que no se detecta. Sus resultados pasan a formar parte, si se quiere decir, del sentido común. Hay autores que argumentan que lo que se hizo con el negro en Argentina equivale a un genocidio discursivo que responde a una construcción del poder y muestra el resultado final pergueñado por la élite política argentina, la famosa generación de 1880 con su discurso negador de la alteridad. Por supuesto que la negación es otra forma desenmascarada de racismo moderno y uno de los más recurrentes en América Latina, siguiendo un poco la teoría de Van Dyck que habla sobre esto. Bueno, las élites simbólicas tienen una responsabilidad enorme en la reproducción del racismo a nivel social con la intención de mantenerse en el poder y obviamente conservar su estatus. Para este grupo, la mejor forma de protegerse contra elementos considerados peligrosos es la negación discursiva del colectivo afro-argentino o una invisibilización del actor negro en la historia oficial argentina. Y acá qué pasa? Que la construcción de un Estado-Nación, primero es un proceso material que también adquirió forma de relato histórico. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Argentina, el orden de relato, se centró en la pureza racial más que en el mestizaje. Y bueno, esta pureza está en boga o está de boca en boca o se ha mantenido en el presente de las personas desde el siglo XIX y comienzos del siglo XX donde se produjo un exceso de purismo y de allí la obsesión por aislar antes de eliminar elementos impuros. De esa manera narrativa proviene la teoría de la famosa del crisol de razas que fue muy pregonada por los gobernantes durante el aluvión inmigratorio que desde finales del siglo XIX elevó la población de 1,3 millones a 3,9 millones en 1895 como sucedió en varios países en América Latina. ¿Qué pasa acá? Que la amalgama armónica de los recién llegados con los pocos presentes daría lugar a la fundación de una nueva ciudadanía sin diversidad o más bien homogénea. No afrontó problemas étnicos porque los negros argentinos fueron lisa y llanamente aislados y silenciados. Incluso se fue un poco más lejos porque se dijo que estaban extintos. Incluso el expresidente argentino Domingo Sarmiento que es el conocido como padre del aula observó en 1883 que el negro como elemento social había desaparecido y quedaban solo unos pocos individuos. Bueno, la clase gobernante argentina como otras en la región que ya lo he dicho en otros momentos fue advirtiendo al compás de la edificación de una estado-nación la presencia de esos otros, lo que yo llamaría lo que está en el margen a los cuales arrinconó y así se dirigió una construcción vertical. Aquella clase se entronizó en desmedro del arrinconamiento de identidades que pasaban a ser periféricas y sobrevive la creación de alteridades históricas narradas y contenidas dentro de un espacio social. El Estado Nacional Moderno es igualitario frente a una comunidad de pertenencia que te limita fronteras. El individuo es igual ante la nacionalidad como planteó el filósofo francés Etenir Balíbar aunque esa máxima no se cumpliera en el caso de los afroargentinos y lamentablemente en el sistema actual en el sistema en el que vivimos estas periferias son necesarias para que siga manteniéndose en el Estado el cual nos sustenta como sociedad, digamos. Pero bueno, ¿cómo se da este resultado? En el caso de los negros el intento por blanquear y homogeneizar la sociedad argentina de fines del siglo XIX erradicó todo rasgo étnico no funcional a la lectura europeizante y ¿cuál es el resultado final? Bueno, que Argentina se jacta como ya he dicho de ser una nación blanca orgullosamente blanca la más blanqueada de Sudamérica se recurrió a prácticas de exterminio intimidación, ocultamiento y otras para que ninguna diferencia pudiera amenazar el colectivo argentino formado al son del crisol de razas. El negro fue borrado ideológicamente primero y luego de forma material del imaginario social, nacional bueno, incluso hoy en día los grupos de mayor apariencia europea discriminan en Latinoamérica a los que no lo son y distan más que otros de serlo la identidad nacional de los estados modernos demandó la blanquitud de sus habitantes tuvieran o no población no blanca la modernidad consideró el color blanco como algo, digamos que emblemático y este devino como un sinónimo de modernidad en cambio, lo no blanco pasó a ser considerado premoderno primitivo, bueno, cavernícola se puede revisar la forma en que los medios de comunicación occidentales presentan al África como el espacio de la barbarie habitada enteramente por poblaciones negras aunque también existan blancas y bueno, ¿qué pasa? que atento a estas variables que se dieron en toda América Latina es lógico concluir que la Argentina sea un país que se enorgullezca de su raíz europea y se supone descendiente de los barcos como lo dijo el actual presidente Fernández bueno, se sostenga que provienen del sur de Europa desde costrimerías más o menos del siglo XIX pero hubo otra clase de navío que arribó antes una muy diferente con origen de diversos puertos del África fueron los barcos negreros que dejaron un importante cargamento humano no solamente en la región de La Plata sino en el interior de lo que sería la futura Argentina bueno, la primera entrada formal se dio en 1588 con tres negros esclavos en Buenos Aires la escasez de mano de obra de las latitudes australes fue constante y como las autoridades metropolitanas desoyeron imperó el contrabando en el cual participaron muchos poderosos y el esclavo fue uno de los productos más credituables bueno a comienzos del siglo XVII el gobernador de Buenos Aires para esa época Hernandarias de Saavedra decretó el cese de flujo anual de 15 navíos con 2.000 negros cada uno pero la población africana fue creciendo con la misma intensidad del tráfico ya para 1778 el primer censo de lo que luego sería territorio argentino arrojó que de 200.000 censados unos 92.000 eran negros y mulatos esto sería aproximadamente un 46% de la población varias provincias tenían más de la mitad de su población parda y morena pero en el censo de 1895 se reveló que sólo 454 afroargentinos entre 4 millones de habitantes de allí que comenzara a tomar fuerza el mito de la desaparición sin que nadie cuestionara la validez de estas cifras oficiales tal mito defiende que el negro por su extinción no pudo dejar nada tras su paso bueno y acá yo hago una pausita para tomar agua porque ajá bueno chicos como venía diciendo sin embargo lo que sucedió fue algo muy diferente los negros en el país se fueron desplazando por los censistas o sea fueron siendo desplazados por los censistas estadistas y eruditos que forjaron el mito de la Argentina blanca y también se asumió que la presencia africana implicaría desempolvar el flagelo de la esclavitud pero a pesar de esa táctica deliberada de blanquear las estadísticas la cual debe explicitarse y criticarse por supuesto las explicaciones que componen el mito de desaparición se sigue repitiendo y están muy vigentes se puede agrupar en cuatro motivos por así decirlo uno que es la sucesión de guerras desde 1810 sobre todo contra Paraguay dos la baja tasa de natalidad y alta mortandad en condiciones por supuesto de vidas desfavorables y con el recuerdo en la capital de la epidemia de la febrera maría ya de 1871 que ya ha hablado un montón de veces de eso en clase y que cobró muchísimas víctimas negras ya que los más afectados fueron de los barrios más pobres de la ciudad tres la disminución del tráfico negrero y cuatro el mestizaje si bien estos motivos tan difundidos tienen una buena medida elementos de certeza falta algo básico haber sido probado rigurosamente y la tesis colateral de que los negros desaparecieron sin dejar ningún aporte se deshace ante la evidencia histórica acá el problema afroargentino estriba en su no reconocimiento y la represión de su representación en la configuración del imaginario nacional y de la narrativa resultante las visiones que enceguecen el aporte de este actor social tienen a confinar su presencia al pasado colonial no argentino y subrayan su ausencia actual para reforzar el mito de la extinción en los actos escolares por ejemplo las efemerides patras de 1810 se dramatiza con niños tisnados de negro vendiendo empanadas velas y otros productos se sabe que los oficios estuvieron copados en buena medida por los negros pero como por acto de magia en la conmemoración del día de la independencia del 9 de julio todos los autores son blancos bueno y en contra de este mito debe recordarse además que los aportes de los afroargentinos a la cultura nacional son numerosos si bien el discurso histórico se encargó de silenciarlos al respecto conviene repasar tres tópicos tanto el momento estadístico como el idioma y de la música pero eso lo vamos a dejar para otro encuentro con el podcast de hablemos spanish por ahora esto es todo espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado un saludo Gracias por ver el video.